Yo bueno, yo fui campeón del mundo a los 22 años y es una división donde el primer campeón del mundo, ¿quién fue el amazón mexicano? Ricardo Arredondo, ¿no? Creo Sí, debe ser Ricardo Arredondo, ahora lo pienso, sí, correcto, Arredondo Ahí suelta el ganchito a la región, blanda Julio Barraza, también haciendo su trabajo Chinito John sabe que no tiene un rival sencillo así que está tomando todas las precauciones del caso sin precipitarse y otra vez castigando abajo aquí Barraza y después alcanza a prenderlo a la salida el Chinito John que se lanza hacia adelante, se va a rascar a las hogas aquí Barraza se fajan en el intercambio de golpes aumentando la presión en este primer capítulo estamos llegando a la final de la primera vuelta y suelta otra vez la mano izquierda el Chinito John, Julio Barraza, este peleador también conectando bien a la región blanda después de haber recibido el castigo abajo, el ganchito también lo logra conectar el Chinito John, así que cerrando a tambor batiente en este primer capítulo se fue el primero Ya lo trae, les agarró un golpe muy duro, hay que seguir ya peando Ya vemos señores, de inmediato la magia, la magia, la magia es el campeón de Julio Bueno, fue un round, tú, Carlitos, de Tommy Daca, donde creo que Julio Barraza, para mi gusto mira, ahí le puso ese quebrazo, como que le aguadeó un poquito las piernas, ¿no? Sí Y al final del round también, creo que los dos se conectaron, pero creo que para mí Julio Barraza conectó los golpes más de poder Mírate que son dos jóvenes y lo que creo es que el tren de pelea que tenga cada uno es el que va a marcar la diferencia justamente esta noche aquí en Hermosillo, Sonora El físico de ambos es bueno, menciona el Chinito John, porque yo mido 1.80 y el Chinito John mide 1.83 más o menos, es muy largo para la categoría No tanto No tanto, no tanto, no No, yo no he visto la mitad No, mide 1.75 No, pues 1.75 Señores, Sonora Campana, la única, la más importante, la tarjeta de Donama, la mala mitad 10 puntos para Julio Barraza, 9 puntos para el Chinito John Adrián Chinito, ya mido 1.74, oficialmente es el registro que tiene No, no, bueno, yo he estado junto a él, yo mido 1.80 y no se la tuve yo No, 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 no Entra señores de manera lateral justamente el Chinito Rebotado en piernas, ataca y termina por hacer daño Julio Barraza, lo que sí tiene es velocidad en terreno corto Y es donde empieza y puede generar verdaderamente vuelcos importantes en la pelea Termina por estirar los brazos, lanza ahora con izquierda y derecha, termina por fallar Y el Chinito ya se dio cuenta que hay potencia con Julio Barraza, Alama te escucho Empezaron con un ritmo enorme en esta pelea, no hace mucho frío en Hermosillo, hace un calor de infierno Y definitivo, intenta atacar y termina por meter ganchito Lo hace justamente con derecha, a la salida se llevó lo suyo Pero vean como Adrián Chinito John empezó muy enjudioso y ahora está estudiando un poquito más la pelea, Julio Sí, sí, es que el Chinito John se dio cuenta tú, Carlitos, que en corto es muy peligroso este Julio Barraza Fíjate como conecta muy bien ese gancho y luego lo remata muy bien con ese gancho arriba Debe tener cuidado el Chinito John Vean lo que hace, aquí está señores, Julio Barraza entró con ganchito, pega en la cadera, cerca el cinturón Y a la salida justamente un volado de derecha, es largo de brazos Intenta otra vez, el Chinito John necesita trabajar más con ese jab Si trabaja con ese jab no va a haber posibilidad de que Julio Barraza se le pueda acercar Pero se encuentra el problema, que no lo trabaja, se queda en terreno cortito Y ahí le están haciendo besos, le están haciendo verdaderamente duelo importante y poderoso Ataque fuerte de manera lateral Y eso, eso, ese tipo de excesos, de no sacar justamente el jab, de estárselo guardando, le va a hacer daño Julio, Julio Sí, tienes mucha razón tú, Carlitos, creo que Chinito John debe de manejar su distancia Su larga distancia, se mete en corto, donde le facilita el trabajo a un Julio Barraza Que se ve que conecta muy bien abajo y también muy bien arriba Y aparte que se ve que tiene la mano un poquito pesada, Carlitos Y vean lo que hizo ahorita el Chinito John, como que nos escuchó Y Julio, que sacó una racha importante de golpes Izquierda, derecha, izquierda, derecha y terminó por alejar a Julio Barraza Que tuvo que irse a las cuerdas, ataca otra vez Tiene golpes importantes Julio Barraza, vea usted lo que está haciendo arriba del cuailátero Falta un poquito de intensidad para el combate Lama Sar, yo siempre miro las combinaciones en los boxeadores Porque las combinaciones es uno de los muchos secretos que tiene el boxeo Veo que Barraza trabaja con combinación de 1-2 Es eficaz, la meta, ahí está, lo estás viendo La meta siempre, pero claro, le están contragolpeando bien ahora Pero tiene variedad de golpeo, no repite un golpe después de haberlo mandado Atacó con 1-2 y de repente buscó el grancho y lo hizo justamente abajo Entra otra vez a la salida Se quedan los 2-2, el 2 de Julio Matas el boxeo Abuelita Sigue este desfilo con la magia, gran campeón mexicano, adelante Fíjate Rodolfo que fue un round muy parejito, Rodolfo fue un round muy competitivo para los dos Mira ahí vimos al Chihito John, como conectó muy bien ese soper de mano izquierda al mentón de un Julio Barraza Que después también reaccionó, pero creo que el Chihito John estuvo un poquito más acelerado en este round Pero no sé tú, Rodolfo vamos a dejárselo al Amazon a ver qué dice Vamos a dejarle esa responsabilidad precisamente a Eduardo Oreste, el Amazon del Sol, mejor conocido como Don Lama Se han ido ya dos capítulos, suena la campana y que también suene la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta es de Don Lama 10 puntos para el Chihito John, 9 puntos para Julio Barraza lo gana y el Chihito porque hizo algo que no hizo en el primero, anticipar pegar primero Estamos ya en el tercer capítulo, que buena derecha del Chihito John, ahí alcanzó a hacer contacto, acusó recibo del envío Ahí Julio Barraza, este peleador de Hermosillo Sonora quiere lucirse ante los suyos aquí en el centro de usos de múltiples Chihito John, muy concentrado, ahí se lleva poderosa derecha, se anima Julio Barraza, buena la combinación Los dos peores crecedores de buena técnica, el futuro mexicano sacuden al Chihito Sí, así es tú, fíjate Rolfo, como primeramente Chihito John lo agarró con esa derecha, no lo remató, Rolfo, le faltó rematarlo con esa mano izquierda Y después se la regresó y ahí sí, el Julio Barraza le metió dos combinaciones de golpes que pusieron en un predicamento a un Chihito John Que no haya, como dice Rolfo, que no ve lo tupido Ya no siente lo duro, sino lo tupido, campeón, eso querías decir, luchando Bueno, pues ahí está la combinación, Julio Barraza manteniendo un buen tren de pelea, aumentando la frecuencia de golpes Se lanza con todo y sigue castigando abajo y el Chihito está sintiendo ya los estragos de las combinaciones de Barraza Que tiene lastimado también, otra vez la combinación de mano derecha de Barraza aumentando el nivel de la contienda Cuando sale la mano izquierda de Barraza ya sabemos que detrás viene la derecha porque lo suyo, ese nudo dos lo hace con mucha fuerza, es muy potente Aquí viene de nueva cuenta Barraza otra vez con la mano derecha haciendo daño abajo y arriba al Chihito John que se mantiene a pie firme Capeando el temporal y tratando de recomponer el camino pero ha sido un buen episodio sin duda para el de Hermosillo Sonora Que otra vez ahí suelta la combinación, la izquierda y la derecha pone tierra de por medio El Chihito John no lo quiere tener ni tantito cerca, viene tras él otra vez Julio Barraza y vuelve a castigar a las regiones blandas Y hay una hemorragia también a Sal en el Chihito John que intenta reaccionar pero Barraza está tomando el timón de las acciones Julio Si así es, Rolgo se ha quedado parado, el Chihito John no ha respondido, creo que ya está lacerado del ojo derecho Creo que el Chihito John debe de responder, debe de manejar esas distancias, manejar sus brazos largos Rolgo Le ha dejado la iniciativa en este tercer capítulo, lo ha sabido aprovechar Julio Barraza teniendo sus precauciones también por supuesto Pero realizando un buen trabajo, saludos a todos los furiosos tuiteros La invitación para que sigan en comunicación permanente con nosotros ArrobaVoxAzteca7, estamos cerca ya del final de este tercer episodio con el juego de cintura agitándose la combinación Julio Barraza, buena contienda aquí arrancando desde Hermosillo y que viva México Al lado de un solo golpe llega la campana, se da el tercero Si, 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 pero anda, se me paró un poquito Caímos de inmediato señores, la magia, la magia es el campeón Julio Bueno, es un round, tuvo carritos donde fue de muchos, de muchos golpes la verdad, creo que vio un Julio Barraza que sonó la campana hasta que terminó la campana conectándole abajo y arriba un Chihito John que no, que no llevó la puerta, no llevó la puerta por donde salió ese carrito Fíjate que si, todos estamos grabando el trabajo de Julio Barraza Pancho Barraza es su compa, lo que si creo es que tampoco tiene la gran capacidad de defenderse Ya lo veremos más adelante, vean el morete que trae, la inflamación que trae justamente ya debajo del ajo izquierdo Le pegaron fuerte, él necesita activarse, a la ofensiva tiene dotes importantes y tiene gran capacidad sonó la campana La única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama la mitad 10 puntos para Julio Barraza, 9 puntos para el chinito Yang Tener brazos largos en el boxeo es una ventaja Pero lo que hizo el chinito es una demostración de que si no se los usa, no sirven para nada Es lo que decíamos, y vean lo que hace Julio Barraza, termina para atacar Busca diferentes flancos, entra otra vez canchitos cortos y ataca Pero vean donde pone las manos de repente Julio Se baja la defensa justamente al pecho Y necesita mantenerla arriba porque también lo pueden florear Sí, claro que sí Carlitos, y el chinito Yang es un peleador que tiene un poco de experiencia Y el que empieza a trabajar un poquito más, ya se dio cuenta el chinito Yang que baja las manos el Julio Barraza Entonces por ahí puede venir, pues puede venir una mala perdida tú Carlitos Sí, definitivo, y esas señores cuestan en el boxeo, esas hacen daño Intenta otra vez hacia el frente, vean el chinito, tiene esa capacidad de repente de encogerse Y de buscar con esas dos brazos los ganchos importantes, ataca Julio Barraza Termina por sacar buenas combinaciones, tiene buenos movimientos laterales De repente se esconde y regresa con combinación de golpes Pero no queda la cintura, no queda la cintura Exactamente, bien dicho Julio, me ganaste la palabra Lama Mira, noto que Barraza ha comenzado a pegar abajo ahora Bueno, tendría que aprovechar arriba entonces el chinito para la réplica Creo que no lo está viendo Le hace más grande el boxeo de Julio Barraza que tiene un contragolpe Y eso lo hace bien, cantea de repente y tiene vuelta para regresar con golpes Se tragó señores, una derecha sabrosa También el chinito John tiene sus defectos De repente cuando quiere meter ganchos los mete con la parte interna Ahora sí lo hizo muy bien, dos poppers importantes que se traga Julio Barraza Entra con gancho, ataca ahora con recto, lo hace de derecha Julio Barraza vuelve a encontrar el cuerpo del chinito John Te escucho Julio Pero fíjate Carlitos, ahí mete muy bien el chinito John Pero fíjate, el chinito John no maneja su distancia Carlitos Se mete el corto donde no le conviene la verdad Sí es cierto, mete muy bien su gancho Tiene muy buen gancho el chinito John, ahí lo metió muy bien Pero yo creo que si manejara su distancia, su larga distancia Carlitos Otra cosa fuera Carlitos La larga distancia en los boxeadores largos genera potencia señores Y esa en el boxeo es fundamental Es prácticamente la base del trabajo Vean cómo termina por atacar en terreno cortito Barraza por eso tolera el soporte Porque los golpes le hacen daño, es cierto Pero podrían hacerle más, Lama Un round repartido de alternativas cambiantes Para mí va a ser del que cierre mejor Ay caramba, o sea que trae Lama, no se lo da nadie Ataca Barraza, se traga una derecha Vuelve a atacar en terreno cortito Falla en los últimos dos Entra el chinito John, que vuelve a meter castigo Pero de inmediato Barraza vean lo que hace Ve que chinito John baja la guardia Y en ese momento le retaca dos ganchazos Julio Sí, así es, creo que empiezo a ver un poquito cansado Este duro Barraza, tú perdito Y no sé si eso le vaya a ayudar a chinito John A sacar, aunque chinito ya también lo veo sumamente golpeado Sangrante de la nariz, últimos intentos Ataca Barraza, lo coscorronea Va hacia atrás, el chinito quiere atacar Va a sonar la campana Fallan ambos Y termina por encontrarse, entra una derecha Bien por el chinito Esto le puede dar el episodio Pero hay tiro Hay tiro, hay tiro Carlitos Sacas el luchero Julio César, desilumínalos con tu magia Bueno ya al final del ramp Bien poquito cansado Julio Barraza Estuvo Rodolfo Y el chinito John conectó Para mi gusto de ver los mejores golpes Aunque también se llevó varias terminaciones de Julio Barraza Pero vamos a dejárselo a la Amazon A ver qué me dice Vamos a dejarle esa responsabilidad Ya se viene el quinto capítulo Va a sonar la campana Y también suena la tarjeta de Dolama Adelante la Amazon 10 puntos para el chiquito Ya 9 puntos para Julio Barraza Rápido les digo Mañana 20 de septiembre Cumple 30 años el Moifuentes Y recordamos 24 años de la muerte de Ricardo Arredondo El 20 de septiembre de 91 42 años tenía El ex campeón de peso Super Pluma Equilibrado la contienda Según la tarjeta de la Amazon Lo recibe ahí con la mano derecha Julio Barraza conectando al chinito John Le hace falta quizá mayor dinamismo Al boxeo de Barraza Pero él lleva su propia frecuencia Y de pronto castiga bien al chinito Gran campeón mexicano Sí, fíjate, fíjate Rodolfo Creo que el chinito John ha dejado de hacer Lo que debe de hacer tú Rodolfo Que es manejar su larga distancia Manejarse ya ese cruzado de derecha No que se mete, se mete en corto Rodolfo Donde realmente no le conviene Porque Julio Barraza se ve que tiene un buen gancho Que tiene un buen gancho abajo y arriba también Ahí le repitió la dosis Y ahí están los furiosos tuiteros También participando con nosotros La combinación La derecha y la izquierda Se sirve ahí con la cuchara grande Julio Barraza el chinito No se raje También suelta metralla Pero la mejor parte se la lleva Ahora aquí Julio Barraza Que de pronto vuelve a tomar el timón de las acciones En lo que en términos generales Sigue siendo un combate de constantes alternativas Y otra vez Rodolfo El chinito Tiene brazos largos Pero yo creo que se está rascando la espalda Porque no veo los brazos por delante Donde deben estar Ahí está el apunte del Amazon Otra vez castigando con la mano izquierda El chinito John se acerca demasiado Y deja de tirar golpes de pronto También Julio Barraza Aprovecha ahí el chinito John para conectar Pero la respuesta es inmediata También aquí del peleador de Hermosillo Sonora Que con la izquierda vuelve a castigar Al chinito John Ambos peleadores deben de aumentar su consistencia La cantidad de golpes lanzados Que de pronto son pocos Pero algunos de ellos contundentes Y con poder Julio Sí definitivamente Rodolfo Y creo que los de poder son de Julio Barraza ¿Por qué Rodolfo? Porque el chinito John Rodolfo No agarra su media a su larga distancia Ve como se mete corto Rodolfo Le facilita el trabajo a Julio Barraza Donde él es más corto de brazos Y puede meter mejor sus operaciones de golpes Ahí lo hace precisamente Julio Barraza Con la izquierda Ese ganchito de mano izquierda Que ha entrado en varias oportunidades Al rostro del chinito John Que ahora se encasta también Y suelta la combinación Estamos apenas en el quinto capítulo Todavía mucha lona que recorrer En este pleito Suelta la izquierda el chinito Pero también de cuenta De nueva cuenta Que Julio Barraza Suelta la combinación Y mañana en punto del mediodía Por Azteca 7 Ritual NFL Todo lo que necesita ver De la jornada dominical Aquí se lo presentamos En Azteca 7 Buena derecha de Julio Barraza Otra vez conmoviendo Ahí al chinito John Que aprovecha también El descuido De Julio Barraza Si saca el colmillo Y aprovecha el chinito John Esto lo puede emparejar En cualquier instante Se cierran bien Uno y otro Se fueron 5 Cuando tenga bajo Papá vivo Vivo, vivo, vivo La magia del campeón Vivo Fíjate carritos Yo creo que el chinito John Está equivocando su pelea La verdad No ha manejado nada Su distancia Ese yacht Esos largos brazos Y creo que le está facilitando El trabajo A un Julio Barraza Que sin La verdad Sin tener mucha experiencia Está solamente Se le pone El chinito John Se le pega Entonces él mete Sus combinaciones de golpes El gancho abajo Oper Todo lo que le tira Le pega al chinito John ¿Por qué? Porque chinito John Va de frente Como cuando se ponen En el costal Así es Bueno señores Sonó la campana La única La más importante La tarjeta La mala La mala mitad 10 puntos Para Julio Barraza 9 puntos Para el chinito John Otra vez perdido El chinito John Hace falta encontrar La brújula Caramba Tienes esas tierras Tienes esos brazos Muévete arriba del cuello Te lo encuentra a tu ritmo Porque mira Carlitos Si tú ves Julio Barraza Ni siquiera se mueve Está parado Estoy muy parado El chinito John No maneja su distancia Y entonces Esa la culpa Perfecto Julio Barraza Para atacar Ahora sí Termina por esconderse bien Salía un volado Sabroso por parte De chinito John Que no encontró destino Otra vez intenta Otra vez Vean el terreno cortito Así ponen al boxeador Señores a entrenar Ahí en el terreno corto A pegarle justamente al costal Y es lo que está haciendo Julio Barraza Es el terreno Y el escenario que vio Y el chinito John Se lo está entregando Julio Si así es Le está facilitando el trabajo Entonces El Ah Ah Parece que se hizo a derecha Una derecha Parece que no soy yo Carlitos se enojó Entró señores Una derecha durísima Pero vean a Barraza Rebotó en las cuerdas Y que creen que hizo Se sobó No señores Regresó con golpes Es lo que tiene que hacer Y sigue lanzando Esto me gusta mucho En un joven mexicano Que tenga respuesta Que tenga reacción Que tenga capacidad De decir Bueno Me pegaron Voy por la mía Intento la que La que me enseñaron Trato de sacar el talento Que tengo Y termina por empujarlo El chinito John Bastante lacerado Ya de los ojos La más Barraza parejito Y viene Yo no alcanzo a escuchar Las instrucciones de la esquina Pero a este hombre Hay que orientarlo Por donde ir Porque anda extraviado Te las repito Lama Dijeron Vivo, vivo, vivo Así le dijeron Entonces si va a componer Ah bueno Ahí está Entonces está Camina para atrás Barraza Termina por esconderse Pero ofrece el rostro Y no los golpes Vean al chinito John Empieza a pegar mejor Sigue con defectos En los lanzamientos De golpes Mi Julio Porque pega con la parte interna Si pegara con los judíos grandes Otra cosa sería Julio Si definitivamente Pero fíjate Cómo tiene el ojo Y ya sumamente golpeado Y sigue ahí de frente O sea Poniéndose ahí de frente Sin caer la cintura Sin manejar distancia Es cierto Mete muy bien sus ganchos abajo Y todo Pero creo que el golpeo fuerte Lo tiene Julio Barraza Si definitivo Y entra otra vez Barraza Vean cómo rayó el rostro Justamente con una izquierda Va a atacar de manera lateral Extiende los brazos Se cubre bien Ahora el chinito John Abriendo incluso la mano En el guante Entra otra vez De coscorrón Vean a Julio Termina por bajarse Levanta y lanza Un gancho durísimo De derecha a la mano Se está insistiendo Con los mismos golpes Barraza Hasta es previsible Lo de él Pero no haya Como frenado Entra señores Arracha sabrosa Por parte De Julio Barraza Lo tiene Es en su mejor momento Vuelve a ocupar Los últimos segundos Para acelerar El proceso de victoria Vuelve a atacar En terreno cortito Vean cómo le inflaba el ojo Casi lo tiene cerrado El derecho Vuelve a intentar Vembarra Se cae el chinito John Se resbala Cerca el referee Apinto a lo que puede suceder Va a sonar la campana En cualquier momento Que tiro señores Porque Barraza Empieza a dominar claramente Ya el chinito John Vuelve a atacar Intenta otra vez Casi Pero hay tiro 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 Carlitos En la casa Del boxeo Julio César Chávez Tú tienes la magia Adelante Rodolfo Otro rondo de pesadilla Para el chinito John La verdad Que no No sintió lo duro Sino lo tupido Tú Rodolfo La verdad Que hoy ya Muy cansado Ese golpeo Abajo y arriba Estuvo a punto El referee De 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 Para la pelea Pero Ahí se regaló Pero creo que El golpeo abajo Le hizo daño Así es Acudieron al chinito John Veo físicamente Más entero A Julio Barraza Totocayo Pero todavía Este chinito Va a intentar Regresar En el pleito Por lo pronto Escuchamos La tarjeta De Don Lama 10 puntos Para Julio Barraza 9 puntos Para el chinito Yanga A pesar Del calor infernal En Hermosillo La pelea No baja La acción El ritmo Es fragoroso Estamos ya En el capítulo Número 7 Julio Barraza Pareciera que es Un peleador Con más experiencia Más lona Recorrida No se precipita También Hay momentos En que hay que Meter el acelerador A fondo Pero él se la va Llevando Va Tomando El rumbo De su contienda Y el chinito John Es el que intenta Reaccionar aquí En el arranque Del séptimo capítulo Pero encuentra También respuesta De Barraza La combinación Abajo y arriba Chinito John Desmaya Ligeramente La guardia Aprovecha aquí Julio Barraza Que se lanza Con todo Vuelve a conectar A Chinito John Que de manera Desesperada Intenta sacudirse La presión Pero no lo hace Con golpes Deja que se aproxime Ahora Julio Barraza Que se ha sentido Cómodo ahí En el infight Y sigue repartiendo Barraza físicamente Muy inflamados Camino a no ver En un instante más Van a estar cerrados Todavía le queda Casi un minuto A este capítulo El número 7 La pelea Ha sido fragorosa Ahí está Julio Barraza Tratando de sumar Otro capítulo La izquierda y la derecha Un infierno También En este séptimo capítulo Otra vez Metiendo las manos Julio Barraza Se ha convertido En el mandón De la contienda Desmayando la guardia Le están pesando Una tonelada Ya Los guantes Al Chinito John Se va a terminar En suplicio En este séptimo Para el Chinito Que se desmadeja Llega la campana Se fue el 7 Va arrastrando Las patas Un rumpo Un saludo 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 Sacatecas A todos Aquí presentamos A parte del campeón Julio Fíjate Carlitos Que otro rango De pesadilla Infierno Para el Chinito John Que no siente Lo duro Sino lo tupido Tuvo Carlitos Llegó a la esquina Cambaleándose Ya Con las piernas Ya Que se le hacen Como de chicle Sobre todo ¿Sabes por qué Carlitos? Porque se golpeó El cuerpo Porque no mueve La cintura Porque no maneja Su distancia Porque no maneja Ese cruzado derecha Definitivo Y hay otra parte Que tiene que ver Con la inteligencia Y en el pecado Está llevando la penitencia Carlitos Que bonita Esa es nueva ¿Verdad mi Julio? No es cierto Carlitos Porque no Ni siquiera Ni siquiera Tiene un ya Carlitos Bien bien dicho Mi Julio Suena la campana La única La más importante La tarjeta La tarjeta de Don Lama La malamita 10 puntos Para Julio Barraza 9 puntos Para el Chinito Yang La pelea es buena Intensa Brutal El Chinito Tendría que ganar Todo de aquí Hasta el final Si aspira la victoria Si es que la aspira Y si es que tiene Ese corazón de valiente Para sacarla En la inteligencia De Julio Barraza Hace cosas importantes Recibe un golpe ¿Qué creen? Va por tres más Recibe otro Y intenta sacar Una combinación De otros tres Al tres por uno De repente Vean Le tocaron el abdomen Ataca uno Dos De inmediato Tiene una respuesta clara Para el Chinito Young Y si le cede la iniciativa Entonces él va Con golpes importantes Eso me gusta De Barraza Hay que corregirle mucho Pero por lo pronto Eso me gusta Julio Pero vea otra vez El Chinito Young Carlitos Mira Cometiendo el grave error De pararse enfrente De él otra vez ahí No maneje ese yad Ese yad Ese yad Que le digan en su esquina Maneje ese yad Ese cruzado de derecha Pero ya no cuesta Trabajo estirarlo Hay momentos señores En que el boxeador Está tocado Que trasabillea Que le cuesta la conducción Entra señores Ganchazo de derecha Y vean lo que hace Barraza Empieza a atacar Con ganchos también Al abdomen Duros, poderosos Ese Lo hace tambalear Le acaba de meter Un ganchazo de izquierda Duro y poderoso Le pueden parar el combate Ataca Barraza El Chinito se abraza Le mete coscorrones Donde está el refe Y para separarlo ¡A la limpora! Pero todita La limpora La familia Caramba Que malo hizo Entra otra vez ahora El propio Julio Barraza Vean el pito Las piernas Señores Tepereques Vuelve a ir hacia atrás Barraza Lo está atacando con todo Vuelve a apretar El combate Julio Sí, así es Carlitos No hay a la fe El chiquito Yo creo que Capacidad de improvisar Nada de cambiar nada ¿Qué ve el referee? ¿Qué se pega y ve? Tiene que parar el combate Le está pegando el chinito Y el chinito termina por sacar una combinación Para tratar de supervivir Arriba del pagatero Ataca con gancho El chino responde También poco a poco se le bajaron Se le bajaron las energías A Julio Barraza Mañana señores En deporte Ve teniendo el resumen del boxeo De todas las expresiones que hay en el mundo Intentan otra vez Va hacia adelante John Ya no está pegando Termina por encontrarlo Vuelve a intentar arriba Se lleva con gancho Julio Barraza No logró conectar Ambos muy cansados Julio Sí, sí Se pasó a Julio Barraza De pegarle Carlitos La verdad Que sí, mi Julio Se le echaron las manos Carlitos Entra otra vez De manera lateral Ataca a Chinito John Va a sonar la campana En cualquier momento A este referee Mándenlo A la licuadora Ahora es la licuadora Carlitos Julio César Chávez Adelante Con la magia Rodolfo Otro rondo de pesadilla Para Chinito John Rodolfo La verdad Le dieron hasta Hasta para llevar Para su casa A tu Rodolfo Mira, ahí lo pusieron mal Con ese Con ese gancho de izquierda Por arriba Y luego lo remató A dos manos La verdad Rodolfo Yo si hubiera Estado en la esquina Yo hubiera parado La pelea Las combinaciones En Julio Fueron brutales Hizo un acto De equilibrio Impresionante Porque se cansó Julio Barraza A esta altura De la contienda Con esta situación Pues realmente Le queda Poco camino Al Chinito Aunque alcanza A conectar ahí De manera importante Con la mano derecha Y reacciona El Chinito John Aquí en el capítulo Número 9 Realmente no veo Como pudiera Sacarla adelante Pero ahí está El Chinito También metiendo Y la repite En dos oportunidades Con la izquierda Y la derecha También llegando A la esquina final Ahí está viviendo Desde el fondo del mar El Chinito John Tratando de sacar Una victoria Ya impensable Después de lo que vimos En los últimos rounds Se lanza Con todo El Chinito Y vuelve a castigar Con la mano izquierda Con ese corazón Que no le cabe En el pecho Al Chinito John Parece que reacciona Julio No parece Rodolfo reaccionó Rodolfo Parece que nos escuchó Rodolfo Y vaya que Chinito John Está sacando Los cojones Rodolfo Y ahí Soltando la mano derecha En dos oportunidades Y la repite De nueva cuenta Y se tensa En el furioso Intercambio de golpes Ahí está Julio Barraza También conectando Pero se han llevado También Combinaciones brutales En este capítulo El número nueve El Chinito John Sabe que la puerta Hacia la victoria Es el knockout Y la está buscando En este capítulo De alarido La mazón Eso hizo Un boxeador mexicano Rodolfo El Chinito De donde saca fuerza Aquí otra vez El Chinito John Lo lleva contra la esquina Ha perdido Fueye Y ahora el que reacciona De nueva cuenta Es la raza El de Hermosillo Que también se está entregando Y de que manera El público Aquí al filo De la butaca Viendo a su peleador Que se perfilaba La victoria Pero de pronto Ha reaccionado Chinito John Y ahí está otra vez Soltando combinaciones Importantes Julio Si así es Una pelea Una pelea que tiene Al filo De la butaca Toda la gente Y ahí está reaccionando Ahora Julio Barraza Ahí va Barraza Otra vez Hacia adelante Y el Chinito John Se dobla Se dobla Pero no se rompe Y sigue tirando También lo suyo Le quedan 30 segundos A este capítulo El número 9 Se vació el Chinito Y la próxima semana Tenemos al Gallo Estrada Contra el Tyson Márquez También en Sonora En Puerto Peñasco Otra vez Soltando la mano derecha El Chinito Y la mano Otra vez Estallando en el rostro De Barraza Que está sobreviviendo A este capítulo Donde fue conectado De manera violenta Y otra vez El Chinito Buscando el cierre Épico En este capítulo Número 9 Y la campana Que peleión Que peleión La última llamada En la casa Hay tiro Hay tiro Que pelea señores Estamos viendo Y quiero que pongan Atención en los ojos Derechos de ambos Se han masacrado Julio Si la verdad Rolfo Que reacción El Chinito Yorio La verdad Que escuchó A la manzón Te escuchó A ti Me escuchó A mi Y dijo Tenga Para que se entretengan Canijos Para que se calle En la boca Voy a seguir A quedarlo todo Y la verdad Le entregó Corazón y alma Sí Que estuvo A punto de darle La vuelta Donde también reaccionó El Julio Barraza Pero la verdad Con todo respeto Este round Aunque dolamos El round Y se lo doy A Chino Yor Bueno Vamos a ver Que dice la tarjeta Señores Último episodio El décimo Lama 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 La mitad Diez puntos Para el Chinito Yangue Nueve puntos Para Julio Barraza Esta pelea Señores Enmarquenla Y ponganla Colgada en las alas Le disteme ello Mi Julio Intentado otra vez Sale el Chinito Yorio Vean ese ojo Caramba Vean el ojo Del Chinito Yorio Cerrado Y lo mismo le pasa a Barraza Estamos viendo Una pelea durísima Agresiva Fuerte En verdad Ataca del Chinito Termina por levantarlo Camina Barraza Para atrás Para agar tantito aire Vean nada más Una imagen durísima Para el boxeo Una imagen Dos chicos Que están enfrentándose Y ofreciéndolo todo A través de boxeo Azteca 7 Julio Si así es Hay muchachos Que están dejando Todo arriba del ring Un Chinito Yorio Que se tardó Demasiado Carlitos La verdad En reaccionar Pero Pero Las balas Pero ese chiste Carlitos Y ahí está Ahí está La pelea Lo dijimos Barraza tiene defectos En la defensa Y de repente Cuando trabajó en ellos El Chinito Yorio Terminó por meterle Un canchazo Señores Otra vez El Chinito Entrega la cara Antes que los golpes Baxe adelante Barraza Se aprieta el combate En terreno cortito Saca ya Barraza Ligeramente para atrás Rebota en piernas Con la intención De agarrar espacio Lama Es que como están Los ojos Derechos de los dos Ven muy poco Están Peleando por instinto ¡Ah! Entra Barraza Que se va Con la seguidilla Durísima Entran tres impactos Se avala el Chinito Y el referee El referee Apenas interviene ¡Qué cosa! ¡Qué emoción! ¡Qué pelea Julián! ¡Qué peleión! ¡Qué peleión! Estamos viendo Carlito En la casa En la casa del buceo La forma de reaccionar De Barraza Le mete una seguidilla sabrosa No levanta con óper Le mete gancho El Chinito se queda parado Y le sacude en la cabeza Y despegan todo el sudor Del rostro Y también De la nuca Vante a movimiento Que generó Barraza Sangrante Cerrados De película La de Rocky Rama La pelea se termina Yo creo que hay que empezar A aplaudir a los dos Vean nada más Lo que hace Barraza Termina por meterle gancho Estaba el Chinito Camino para atrás Tomaleante Último minuto Poco menos Va otra vez rebotando En piernas Ya le cuesta trabajo Tomar aire Barraza ya también Jala lo que puede Jala lo que puede Y va hacia adelante Dos valientes Que merecen reconocimiento Dos chamacos mexicanos Que nos han dado Una peleona Julio te escucho Si así es La verdad Es una pelea Para pelea del año Carlito la verdad Que pelea Estamos viendo Que haga ronzazo Otra vez Barraza Le mete una combinación Durísima Ataca por el medio Lo hace con tres golpes Vuelve otra vez El Chinito Trata de despegarse Camina hacia atrás Momento complicado Ya no quiere buscar El nocaut Porque se encuentra mal Y Barraza le está contestando Se resbala el Chinito No hay caída Y el referente Ni siquiera le otorga La opción de ayudarlo Marca simplemente Que no hay caída Que pelea circunstancial Que pelea dura Durísima Que pelea de dos chamacos Intenta otra vez Suena a Camana Que pelea Que pelea Que pelea Como no mi Julio Lama 10 puntos Para Julio Barraza 9 puntos Para el Chinito Yang Mi tarjeta Zar 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 Dice 97 Barraza 93 el Chinito Ay Lama 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 No te temblaba la pluma Hasta el round número 9 Caramba Allí está señores Lo que genera Eduardo Lamazón En la visión de su tarjeta Extraoficial Pero que nos va llevando En cada momento De la pelea Hombre No hace eso Que es eso Tan horroroso Carlitos Alguna vez te dejaron Así mi Julio Ah varias veces Así bien feo Bueno señores Ahí está Como se liga La raza En ese momento Y termina por atacar Julio Si se le fue a dos manos Ya al final De randera Aquí cruzaba de derecha Y gancho Y gancho de izquierda Lo arrebató Muy bien Que aguantó Que firme el chino Yo la verdad Pero hay que darles Un aplauso A los dos Sobre todo A este Julio Barraza La verdad Que sabes que Perdón Déjame decirte Con esta pelea Este Julio Barraza Va a agarrar Mucha pero mucha experiencia Porque también se equivocó En la defensa Vean el ojo también De Barraza Lo tienes cerrado Lama Bueno vamos a escuchar La decisión señores En un momento Que verdaderamente Nos deja el corazón A un latir espectacular Aplauso verdaderamente A estos chicos Y a las esquinas Que las manden A la licuadora Que malas son No dejen ni respirar No nada Que malas esquinas Escuchamos aquí Milenon El de verdad Ladies and gentlemen After 10 rounds We have a unanimous decision Here are the score totals El juez Ricardo Grijalva Vio la pelea 97-95 97-95 Los jueces Roberto Valencia Y Martin Canizales Tienen la pelea 98-92 We have 98-92 Twice A favor El ganador De Hermosillo El invito Julio Barrasa Bueno pues ahí está 98-92 Cerca de Eduardo El mazo 97-93 La mitad Si creo que Descubrimos hoy El nombre de alguien De un nuevo personaje En el boxeo mexicano Que vamos a seguir Julio Barrasa Tiene 24 años de edad Con esta pelea Hace 17-0 En su récord Y es alguien Que va caminando Hacia arriba Definitivo Los momentos Más importantes Y Rodo La seguidilla De impactos Que se entrega El chino Fue brutal La determinación Que mostró Julio Barrasa También Todos mis respetos Para el chinito Que mostró Un espíritu Y un orgullo Que lo mantuvieron De pie Hasta el último instante De la contienda Pero tiene que mejorar Muchísimo En el aspecto defensivo Y vaya descubrimiento Que tenemos Ahora en Julio Barrasa Un chico Que tiene la calma Tiene la precaución Y tiene los argumentos Boxísticos Para seguir creciendo Ahí está Julio Barrasa Otro peleador De Sonora De Sonora De Sonora De Sonora De Sonora